Que el estrés no domine tu vida. En este video quiero enseñarles la importancia del estrés, el tipo de estrés que existen, qué podemos hacer para manejar este estrés y cómo el estrés incluso puede tener predisposición para generar ciertas enfermedades de importancia para nosotros. Soy Manuel Calderón, médico funcional, y quédate aquí en Tu Salud Guía para esta información de valor. Que el estrés no domine tu vida. Vamos a aprender primero qué es el estrés. El estrés es un evento necesario en nuestro cuerpo, es con lo que hemos podido sobrevivir a momentos de angustia, momentos que nos preocupan anteriormente, por ejemplo, bueno, anteriormente no, actualmente, si alguien te va a robar, si hay un evento catastrófico, si hay un temblor, pues tu cuerpo va a reaccionar con un tipo de estrés que es un estrés agudo, es un estrés momentáneo. Es el momento donde tu fisiología va a responder para hacer que tú te quedes ahí luchando o huyas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tu cuerpo percibe el peligro, tu mente percibe un peligro y se comunica con tu cuerpo, ¿cierto? Entonces tu cuerpo va a liberar desde unas glándulas que se llaman las suprarrenales, unas sustancias que se llaman cortisol, adrenalina y noradrenalina. Estas sustancias son las sustancias que nos llevan a nosotros a responder. ¿Cómo hace esto el cuerpo? Pues va a hacer que tu latido sea más rápido, que tu digestión se detenga, que tu sangre vaya a los sitios vitales y arranques a correr si tienes que correr, o sea, va a ir a los músculos, va a ir al corazón, va a irse hacia las extremidades, ¿listo? No vamos a pensar porque en ese momento es reacción, o sea, se van a detener ciertas cosas para favorecer otras. Eso es un estrés agudo. Pero, ¿qué pasa? En la vida actual, en la vida moderna, la mente, como ha sido una herramienta fabulosa para nosotros y para llevarnos a donde estamos como humanidad, también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo estos problemas de nuestra vida cotidiana, del trabajo, de pareja, situaciones que a veces nos inventamos, que hacen que tu cuerpo responda como si hubiese un peligro inminente, que es un peligro que simplemente, por así decir, nos estamos imaginando, nos estamos llevando con nosotros todo el tiempo. Y este peligro o sensación de peligro que estamos creando, tu cuerpo no disierne si es una realidad o si es una cosa ideada. Entonces, tu cuerpo va a responder igual con esas hormonas como el cortisol, arenalina y no arenalina, pero de una forma persistente en el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando activamos este sistema de estrés, van a liberarse ciertas sustancias en tu cuerpo como una mayor necesidad de azúcar. Entonces, tu cuerpo para hacer todos estos procesos requiere de mucha azúcar. Entonces, vamos a tener a un largo plazo una disglicemia. ¿Qué quiere decir eso? Una alteración en la parte metabólica del azúcar. Entonces, vamos a terminar de pronto. Y si tienes una posibilidad o una probabilidad de base de posiblemente ser diabético, ¿cierto? Segundo, como en el estrés no estamos preparados para estar pensando, entonces, tu memoria, tu capacidad de fijación, de concentración se va a ver alterada, ¿cierto? Vas a ver que se te dificulta concentrarte. Entonces, si te ha pasado que en momentos de mucho estrés en tu vida, laboral o de pareja, pues se te dificulta llevar una tarea nueva o llevar las tareas normales de tu día a día. Vas a ver que va a ser difícil concentrarse, ¿cierto? Vas a tener también alteraciones digestivas. Tu sistema gastrointestinal no está preparado para digerir cuando estás bajo estrés. No es una cosa fisiológica. Entonces, la secreción de ácido clorhídrico, la digestión en sí se va a detener. Entonces, vas a tener un problema a largo plazo que se puede manifestar como gastritis, como irritación del colon, esas personas que se nos distiende el colon o nos da estreñimiento. Vamos a ver que vamos a tener eventos de posiciones muy blandas. Mejor dicho, muchos problemas digestivos vamos a tener con el transcurso del tiempo si no somos capaces de manejar este estrés que estamos percibiendo. Además de eso, vamos a tener también alteraciones como palpitaciones. Vas a sentir en cierto momento como una palpitación, una aceleración del corazón que es momentánea, pasajera, pero va a estar acompañándote, ¿cierto? Entonces, ese aumento de la frecuencia cardíaca en tiempo prolongado, según estudios que han hecho, va a aumentar tu tasa de mortalidad. Si uno no controla esa capacidad en que tu cuerpo está respondiendo con una frecuencia cardíaca elevada, aumenta tu mortalidad también en el tiempo. O sea, vas a vivir menos si tienes un nivel de estrés elevado también en tu vida. Otra situación que nos trae el estrés también es una inflamación crónica de bajo grado. Tu sistema inmune va a estar muy hiperactivo correspondiendo a una inflamación constante porque inicialmente el cortisol funciona como un antiinflamatorio, pero si lo tenemos en un tiempo prolongado, persistente, hace el efecto contrario. Vamos a inflamar nuestro cuerpo. Entonces, esas células del sistema inmune se van a alterar y no nos van a responder adecuadamente. Y si tienes una susceptibilidad genética, vas a generar de pronto una autoinmunidad, vas a tener hipertensión de base, vas a tener una neuroinflamación también, que es una parte donde vas a ver que puede desembocarse en un Alzheimer, en un Parkinson también. Puede alterar tu patrón de sueño porque estás pensando constantemente en lo que está pasando, en este problema, y tu cortisol va a estar siempre, siempre elevándose. Y recuerden que en la noche también, cuando tú vas a dormir, el cortisol va a descender para que la melatonina empiece a aumentar y vaya diciendo al cuerpo, venga, vamos a descansar. Pero como tú tienes un nivel de cortisol todo el tiempo así elevado, elevado, porque estás pensando en un montón de cosas que te generan un estrés, ese patrón de sueño no se va a llevar a cabo, entonces tu cortisol va a estar así elevado y esa melatonina no se va a liberar para poder darnos un patrón de sueño adecuado. Y entonces, si alteras tu patrón de sueño, pues te va a generar más estrés porque no vas a ser capaz de dormir, entonces te genera estrés también eso. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde vas a tener alteración del sueño y recuerda que si no dormimos, como en los videos que hemos visto, vamos a tener aumento de tu mortalidad, no vas a pensar adecuadamente, no vas a llevar todas las funciones biológicas adecuadamente, no vas a reparar tus tejidos. Entonces mira que todo esto se va, vamos viendo cómo esos pilares que hemos venido hablando se van uniendo y son todos importantes, no uno, no más que otro, todos son importantes para mantener un equilibrio en el cuerpo. ¿Qué más nos puede llevar a nosotros el estrés crónico si no lo modulamos? Vamos a tener también esa posibilidad de tener alteraciones neurológicas ya centrándonos en patologías como Alzheimer precisamente porque vamos a hacer una neuroinflamación, tu cuerpo, tu sistema nervioso se va a inflamar y va a impedir que se drene adecuadamente las sustancias tóxicas, que esas proteínas que están ahí normalmente se plieguen mal y formen unas sustancias que generan ese Alzheimer con el paso del tiempo. Por eso es demasiado importante que hagamos una gestión adecuada de ese estrés que tenemos, ¿cierto? Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar nosotros para mejorar este nivel de estrés, ¿cierto? Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar nosotros como individuos, como seres humanos para ir gestionando este estrés? Recuerda siempre que el estrés agudo que está asociado a un evento que pasa no tenemos cómo controlarlo porque si a ti te van a robar o tienes un choque o te caes pues son cosas que no tienes un control. Pero recuerda que sobre ese estrés crónico podemos tener un control y podemos intervenir para minimizar ese impacto de ese estrés, ¿cierto? Primero, recuerda siempre que el estrés es parte de tu pensamiento, de tu emoción. Recuerda que un pensamiento siempre nos va a llevar a la generación de una emoción y la emoción a una acción. Entonces, la primera parte es invitarlos a que esa forma de pensar en lo que está a nuestro alrededor lo hagamos de una manera muy consciente. Si hay algo que te estresa en el trabajo pues tienes dos maneras. Hay una solución o simplemente si no hay solución vas a ver cómo vas tú a tener o cómo vas a gestionar la emoción, cómo vas tú a ver esa situación porque de eso depende cómo tú sientas y cómo generes esa respuesta en tu cuerpo. Si es algo que puedes controlar desde ti y lo puedes manejar desde ti y si tú sientes que ese problema lo puedes solucionar pues toma esa decisión, toma cartas sobre el asunto y lo puedes solucionar. Si ves que no puedes solucionarlo simplemente déjalo pasar y toma la mejor pues como actitud frente a ese problema, ¿cierto? Y existe el estrés crónico que es el que nos preocupa en este momento. ¿Por qué el estrés crónico? Recuerda que es todo aquello que tú estás pensando constantemente que está llevando a tu sistema o a tu fisiología a un momento de alarma, a un momento de estar así en atención pues como a resolver lo que está pasando. Todos estos pensamientos que tú le traes a tu mente por situaciones externas tuyas que son sociales, de pareja, de trabajo, que te están generando un estrés, tienes que tomar decisión sobre esto, tienes que decidir si continúas ahí o no continúas ahí. Recuerda que todo lo que tú haces en esta vida es para estar en pro de la tranquilidad, en pro de que tú seas feliz, de que tengas una vida plena, ¿cierto? No hay necesidad de que situaciones que tú vivas te generen un estrés que no puedas controlar. Si tienes un trabajo por X o Y motivo que realmente no estás disfrutando, que estás yendo a ese trabajo simplemente por cumplir o simplemente porque es un dinero, igual que una pareja, simplemente porque de pronto te asusta terminar esa relación o porque debes cumplir por ciertas cosas, pues realmente la recomendación es que puedas tomar una decisión sobre estas situaciones y vas a ver cómo ese estrés se va a empezar a mejorar. Desde tomar estas decisiones es muy importante que tomemos esas decisiones que van a generar tranquilidad para tu ser y van a permitirte estar mucho mejor a través del tiempo. Esa es una manera de ir gestionando ese estrés crónico. Toma decisiones en momentos que se están generando estrés que no puedes resolver o que la solución sea definitivamente terminar esos momentos. ¿Listo? Segundo, maneja lo que piensas. Siempre, siempre sé en lo que tú vas a pensar depende de cómo tú lo veas. Si tú lo ves de una manera muy negativa o que te asusta un montón o de incertidumbre, vas a generar mucho estrés en tu vida. Pero si tú lo ves de una manera que sea más positiva, que puede tener soluciones, que puede tener otros caminos para solucionar, ese nivel de estrés va a ir mejorando en tu cuerpo. Segundo, eh, tercero, perdón, ¿qué podemos hacer también? Podemos acudir a cosas como meditación, ¿cierto? La meditación ha demostrado ser muy eficiente para diluir ese nivel de estrés, para manejar el pensamiento, para ser más conscientes de cómo estamos respirando y esto va a mejorar mucho más la oxigenación. El yoga, el yoga es otro elemento muy importante para manejar el estrés. Mindfulness es una herramienta genial para tú poder manejar el estrés. El mindfulness lo que pretende es llevarnos a una atención plena de ese momento donde todo lo que estamos imaginando va a desaparecer y estamos concentrándose en un momento que es el aquí y ahora. Recuerden que ese momento de futuro, pasado, no existen, simplemente son momentos efímeros. Solo el presente puede dominar lo que está pasando contigo. ¿Listo? Recuerda que el pasado es una huella y el futuro es simplemente una semillita que en el presente estamos sembrando. Entonces, no hay necesidad de estar allá ni de estar atrás. Eso también va a ser como gestionamos el estrés. Otra cosa muy importante, lo que comemos. Recuerda que venimos hablando de la alimentación consciente y saludable. Si tú eres una persona que ha tenido cierto estrés y vas a consumir alimentos como dulces, galletas, panificados, harinas, todo esto te va a generar mucho más estrés porque va a liberar mucho más insulina, va a hacer que ese cortisol todavía esté más arriba. Entonces, es muy importante que tu alimentación también sea buena. ¿También por qué? Porque lo que nosotros comemos va a alimentar un microbioma, se llama así. En nuestro intestino hay un microbioma que es el encargado de producir también serotonina. Recuerden que la serotonina es una hormona que también nos genera esa felicidad, esa tranquilidad, ese equilibrio. Si comemos muy mal, comidas malas, comidas que llamamos comidas chatarras o comidas vacías en alimentos reales, pues ese microbioma va a estar pobre y va a tener poca capacidad de producir buenos elementos, incluso la serotonina es un neurotransmisor tan importante para manejar el estrés también. ¿Cierto? También podemos utilizar como herramienta importante para el control del estrés crónico el ejercicio. Siempre, siempre debemos estar moviéndonos, nuestra genética está hecha para movernos, el ejercicio siempre nos va a ayudar a disipar ese estrés porque de cierta manera es un evento de mindfulness, de concentración en ese momento de lo que estamos haciendo. El ejercicio te lleva a ese punto de concentrarte en esa actividad y de apurar ese nivel de estrés, además que va a liberar unas hormonas contrarreguladoras que van a mejorar de cierta manera el cortisol. El ejercicio también es un liberador de cortisol pero en este caso se acompaña de otras situaciones que van a hacer que ese estrés empiece a disipar en tu organismo. Muy importante tener una actividad física regular en tu vida, al menos unos 120 minutos por semana de una actividad dependiendo de la persona que seas, la edad en la que estés, de cuidar de esa actividad física para depurar el estrés también. ¿Listo? Otra herramienta muy importante que debemos utilizar también si tenemos la capacidad de hacerlo es ese acompañamiento de esas personas profesionales como psicólogos, coach, que nos van a mostrar también eventos que de pronto no son conscientes en nosotros que nos han sucedido en tiempos pasados como en la crianza, desde la familia. También tenemos esas cadenas familiares que cargamos que posiblemente no seamos conscientes y no podamos identificar tampoco ese detonador del estrés. Es muy importante que siempre nos tengamos ese acompañamiento de estos profesionales en salud para lograr identificar esos detonadores y poder llevar a la solución de esos momentos de estrés. Espero que toda esta información que les he brindado el día de hoy en este video haya sido de mucha utilidad para ustedes, que puedas identificar si realmente estás cursando por un momento de estrés agudo o crónico, pues más importante el crónico y las herramientas que te haya brindado sean de utilidad para ti y las puedas utilizar. Realmente pues aquí la intención es que si lo identificas tomes acción sobre esto. Si te interesa un acompañamiento pues desde un parte, una cita conmigo, te dejo mi contacto en la cajita de descripciones. Recuerda compartir esta valiosa información con alguien cercano a ti o que tú consideres que la pueda necesitar y nos vemos en un próximo video aquí en Tu Salud Guía. Hola, ¿sabes que puedes consultar de forma directa con los profesionales de Tu Salud Guía? Encuentra en la descripción el enlace a nuestro directorio y contacta al profesional de tu interés. También puedes dejar tus preguntas en la caja de comentarios. En lo posible te responderemos. Si te gustó nuestro contenido, no dudes en unirte a la comunidad premium de nuestro canal. Tendrás acceso a mucha más información que seguro te servirá. Gracias por acompañarnos y compartir. Hasta pronto.